Hace mucho tiempo aprendí que las cosas no son lo que parecen. Matar a alguien es algo que casi cualquier persona podría hacer. ¿En qué quilombo me metí este gitano? Tengo mucho miedo. Quiero que haga algo para ayudar al asesino de mi padre. No soy la hija desconsolada por la muerte de su papá. Espero no desilusionarlo. Es difícil encontrar una persona para que te ayude y que ella desconfíe de vos.